Un paso muy importante se nos está informando. Primero que todo, debemos saber que somos tres en uno y que tenemos siete luces y que debemos conocerlas de la misma forma que estamos conscientes de los otros miembros de nuestro cuerpo. Esa es nuestra parte interna. Después debemos entrar en esto durante las horas de la noche, entrar en él durante las horas de la plegaria. Cuando hacemos las plegarias, eso es tornarse hacia adentro y relacionarse con los centros en nosotros y movernos hacia arriba y hacia abajo en esa columna que es el faro en nosotros. Todos llevamos esos faros, un faro en nosotros. Yo diría un faro, digo un faro porque es vertical, como todo puerto, en todo puerto hay un faro, existe una luz que ilumina alrededor, existe luz dentro de la columna. Los faros que construimos afuera puede que no tengan luz en toda la columna, pero nuestra columna está llenísima de luz y se focaliza y surge a través del acña. Esa es nuestra verdadera residencia. Si decimos, esa es mi residencia, esa es nuestra residencia. Alrededor de ella se construye un cuerpo de siete tejidos. Un cuerpo de siete tejidos es construido como una pelota de fútbol alrededor de esto. De acuerdo al maestro, CBB es como una pelota de fútbol. A él le gusta la pelota de fútbol porque es completamente redonda. Y dice que el eje, así como lo tiene la tierra y se reúne la materia alrededor de él, nosotros somos esencialmente residentes de esa casa que es la luz interna, la columna vertebral. Y debemos recordar esto siempre. Y en las plegarias debemos tratar de entrar a ella o por el centro del corazón o por el centro del entrecejo. Todas las enseñanzas nos enseñan a entrar o por el corazón o por la cabeza. Son las mejores entradas. El centro del corazón se llama el trono del león. El centro de la cabeza se llama el trono del rey. Simhasana, Raja Simhasana, es decir, es el rey de los leones. Tenemos un film para los chicos, el rey león. Hay muchos leones, pero hay un solo rey de los leones. El agña es el centro que está en la frente, es el centro del rey león. Y el del león es el del corazón. Así que cuando quiera que durmamos, incluso aunque tengamos siesta, por favor hagamos esto. Estamos tan acostumbrados aquí en la segunda parte de nuestra vida a dormir la siesta. No aceptamos si las personas nos dicen que estamos viejos. Pero cuando se trata de la siesta decimos, saben, ya estoy viejo. Porque convenientemente cambiamos el estado. Es así como utilizamos el mercurio en nosotros. A mercurio en nosotros. Si alguien nos dice que nos volvimos viejos, no lo aceptamos. Pero si queremos dormir la siesta, decimos, ah, maestro, ya envejecí. Solo por ese momento, el de dormir la siesta. Dejando esto de lado, cuando quiera que vayamos a dormir, no nos durmamos vagamente, sin intención. Cuando quiera que durmamos, vayámonos a dormir desde la frente. Existe una declaración, una frase muy hermosa en los escritos del maestro Dual Kuru, para los aspirantes. Muchas veces, muchas veces, las horas del sueño son más beneficiosas que sus horas de plegario o de meditación. Las horas del sueño son de mucho más beneficio que una hora de plegario o de meditación. Porque en la hora de meditación o de plegaria, la mente les causa muchísimos problemas. Y no sucede realmente la verdadera plegaria o la verdadera meditación. Pero durante el sueño, nuevamente la misma palabra, kaput. La mente es absorta. Es fácil, entonces, para aquellos que nos guían, guiarnos. Es fácil, para aquellos que nos guían, trabajar con nosotros, si estamos durmiendo. ¿Cuándo nos opera el doctor? ¿Cuándo nos opera el doctor? Después de habernos dado anestesia, ¿no es cierto? Sin anestesia, si nos operan, ¿cómo sería eso? Así que dormir es como la anestesia. La mente queda absorta en su fuente y, por lo tanto, el mecánico, el maestro mecánico, puede trabajar con nosotros y causar los ajustes necesarios. Es por eso que, inicialmente, si dormimos un poco más de lo normal, un maestro de sabiduría no se va a sentir infeliz. Dice, bueno, está bien. Es como cuando se dice, no despierten un perro dormido. Normalmente, decimos, no despierten al león dormido. Pero como no somos leones, estamos en la estatura de un perro. El perro no es cualquier animal. Está siempre muy alerta, es muy observador, es muy guía. Nosotros no lo somos, pero si lo despertamos, despertamos un perro que duerme, se pone a ladrar, así que es una molestia. Por eso el maestro prefiere nuestras horas del sueño para relacionarse con nosotros más que las horas en las que estamos despiertos o meditando. Porque nuestra mente, cuando estamos despiertos, ladra tantas cosas. Cuando cerramos nuestros ojos, en un par de minutos lo haremos. ¿Qué es lo que ocurre en la meditación para muchos? Cada uno se conoce a sí mismo mejor de lo que nos conocen los otros. Cada uno se conoce mejor que lo que nos conoce el vecino, porque nosotros sabemos lo que ocurre con nuestra mente cuando cerramos los ojos. Es como un perro que ladra, bla, bla, bla. Todas las cosas innecesarias se acumulan en nosotros. Las cosas, la belleza de la mente es que nos trae todas las cosas no placenteras y hace una pila y nos dice, no medites. ¿Qué clase de meditación puede ser esta? Si la mente está dormida, es muy fácil. Así que el sueño es un gran regalo de la naturaleza para nosotros. El sueño es un gran regalo. Hay algunos que se duermen apenas en un segundo. Normalmente, en una pareja, uno se duerme más rápido y el otro de a poco. Están en la misma cama. Aquel que no puede dormir, mira al otro. Qué suerte que tiene esta mujer. O qué suerte que tiene este hombre. En tanto que pensamos en esto, el otro encima empieza a roncar. Ya se durmió y encima empieza a roncar. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es la situación del que no se puede dormir? Esto es lo que llamamos adicionar un insulto a la lastimadura. Esto es agregarle un insulto a una lastimadura. Hay personas que pueden dormir así. Eso lo vemos cuando estamos volando. El vecino abre la boca y cierra los ojos. Para dormir, cerrar los ojos está bien. Pero en tanto que cerramos los ojos, abrimos la boca. Esto es lo que vemos normalmente los seres humanos, ¿no? Y Dios solo sabe que nosotros hacemos lo mismo cuando nos quedamos dormidos. Eso nosotros no lo sabemos. Nos lo cuentan los otros. Así que el sueño es un regalo de la naturaleza. No lo perdamos primero. Y es un regalo mayor todavía cuando conocemos el valor del sueño que nos conduce hacia el otro lado. Nos lleva hacia el otro lado. Qué belleza tiene esto, ¿no? Y hemos estado haciendo prácticas por tantas décadas para irnos para el otro lado. Diariamente tenemos una oportunidad para movernos al otro lado. Por lo tanto, para un estudiante de sabiduría, no solamente la apertura del día, sino el cierre del día es igualmente importante. Existe una escuela de pensamiento en la India donde le prestan más atención a la noche que a la mañana. No tienen apuro a la mañana porque ya de por sí durante el día nos encontramos con nuestro karma. Entonces no le prestan tanta atención, pero a la noche, ellos para la noche están muy atentos. Hacen su higiene, comen poca comida, hacen sus plegarias, leen las escrituras y duermen a la hora, precisan que tienen que dormir. Ellos dicen, la noche, el maestro si viví en la plegaria oculta, en una escribió, el dormitorio es mi lugar de muerte. Muerte significa que no nos morimos en el dormitorio, sino que es nuestro punto de partida. Es la habitación de donde partimos, así que debe ser, estar tan limpio y vibrante como nuestra sala de meditación o plegaria. Esto es lo que pensé que debías informarlos para construir el templo. Este es uno de los pasos más importantes. Y está allí en el capítulo 8 del Bhagavad Gita y lo es descripto muy elaboradamente por el maestro Dalkula en sus libros. Y aquellos que conocen se preparan muy bien para la noche. Pero si estamos afectados por Cali, desperdiciamos nuestra noche. La desperdiciamos. Y la televisión en casa es una gran obstrucción para aquellos, un obstáculo para los que están acostumbrados a mirar televisión. Porque todos los programas buenos vienen a la noche, tarde. Todos los programas bonitos, nice, quiere decir los programas que nos gustan, están todos a las horas altas de la noche. Y nos muestran todos los films de Hollywood importantes a partir de las 9 de la noche y terminan a las 12. La suerte que tienen aquí es que pueden ver el fútbol a la tarde, porque está siendo jugado en Europa, ¿no es cierto? Pero imagínense las personas que viven en la India, si quieren ver estos partidos, lo tienen que ver a las horas de la medianoche. Y si estamos enloquecidos por el fútbol, todo lo que sucede en Europa, perdemos nuestro sueño. O lo que sea que pase aquí, a la noche, si lo quieren ver los europeos, se quedan sin dormir. No pierdan bajo ningún punto de vista el sueño. A las 10 y media es la hora indicada, la última, no más tarde. Si estamos sobre la cama a las 10 y media, ya más tardará a las 11, partimos. Notemos que nuestro dormitorio es nuestra puerta de partida. Si vamos al check-in y caminamos hasta el portal, a la puerta de partida, nosotros también tenemos que caminar hasta la puerta de salida. Va con la mano desde el corazón a la frente. Y esperemos, y cuando llegue el sueño, tenemos la chance de poder partir hacia los campos de luz. Ese trabajo fue inaugurado en esta era. Es una facilidad creada para nosotros de manera tal que nos movamos más rápidamente y adelantemos. Es así como la jerarquía lo informa. Por lo tanto, debemos prestar atención a esto y con esta dimensión concluimos por hoy y mañana. Vamos a ir a las cataratas. Mientras que disfrutemos de ellas, tratemos de estar lo más calladamente posible. Como ellos lo saben, no es un picnic lo que vamos a hacer. No es un lugar turístico. Tomémoslo como un peregrinaje. Estamos entrando en el aura de un gran maestro. Estamos entrando en el aura de un maestro muy, muy grande. El nombre del maestro es Brahmanaspati. Es decir, él es Brihaspati del Brihaspati. Es el Júpiter de Júpiter. Esto no es broma. Aquel cuyas energías están presentes en estas cataratas es el Júpiter de Júpiter. Es por eso que lo llamamos, llamamos el Ashran del maestro Júpiter a este lugar. Cuando estamos enamorados de los maestros de sabidurías y de sus enseñanzas y queremos imperiosamente su presencia, cuando esa presencia nos es disponible, ¿con qué veneración debemos movernos allí? No quiero que luzcan como personas muy serias. Disfruten. Relájense. Y no charlen. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Namaskaran. Gracias. Mira esa línea.